Son tres, ¿eh? ¡Joder! ¡Dios! ¿No estamos en el cuchillo? ¡Estamos perdidos! Creo que no viva cuando jugamos, pero... Me he matado a tu y está aquí Aquí está el escudero, en este lado Puedes ir por el otro lado Ando en mitad, que anda por ahí suelto todavía Escudero muerto Escudero muerto, vale Vale, está el otro ¡Joder! ¡Joder! Me he oído en las escaleras Ahí Creo que ha disparado aquí, en este lado, donde estoy yo ¡Mírale! ¿Cómo nos quedan? ¿Qué te estaba rascando ahí? Aquí en la rodilla